Eh, para quienes no sepan Andamos en Puebla, en Puebla Y en estos días se va a publicar un blog Sobre por qué estoy aquí Dónde estamos, qué ando haciendo acá, güey El día de hoy ando en el setup de Mao, güey Este, sí, pueden comentar Que me veo Que me veo moreno, Femboy Moreno HD, güey En los comentarios de YouTube, güey Adelante, no pasa nada Pero les aviso que va a haber un blog documentando Toda la fiesta de Latte y Sophie, güey No saben de qué estoy hablando Pues qué pendejos, güey, pues qué pendejos Pues qué pendejos, güey Pero ahí se van a enterar, ¿ok? Básicamente Latte y Sophie hicieron una fiesta Por sus cumpleaños, que ambos cumplen cerca en este mes Que ya pasó, por si no lo felicitaron Pendejos, este Y pues nos invitaron a todos Y se va a ver una pinche mega peda, ¿va? Ya lo verán, YouTube Ya lo verán, güey, pero bueno, vamos a ver Vamos a ver, habla con el Mao Ah, jaja, el pendejo El pendejo Qué buen clip, güey Qué buen clip del Miau, güey Eh, guárdame un clip de eso, güey Guárdame un clip de eso Porque estar en el setup de Mao y decir eso, güey Es de ley, güey Es de ley Oiga, no, es cierto, esperen Antes de empezar la reacción Bueno No te creas No, después de esa reacción Para que no se le complique a Depson Vamos a... Vamos a... A ver, gracias por usar los clips automáticos Recuerden que ya funciona el clip automático Si le dan comando clip Saca un clip automático de los últimos 30 segundos ¿Va? Vamos a ver Publo Chat Aquí está con ustedes Directamente del YouTube Oigan, ¿se oye bien ahí? En comparación a mi voz No te gustó Mi gatita ¿Lo pondré en pantalla completa? Siento que sí, ¿verdad? Lo voy a poner en pantalla completa Está embarazada, ¿eh? Tiene 32 días de embarazo ¿Tienes una gata? ¿Es real? Tengo una gata, sí ¿Y dónde está o qué? No sé ¿Dónde está? No sé ¿Cómo no sé la cabrona, pero Tiene las tetitas más rositas Que has visto en tu vida? ¿Qué mierda? ¿Está muy fuerte? ¿O está bien? ¿Cómo lo ven? Díganme Güey, gracias Sí Eh, tampoco se aturen el bot Hijos de putas, güey Espérense, güey No lo pongan tan seguido Miren, ven con iluminación más Hola, bebé ¿Cómo van tus vacaciones, huesos cat? Ah, cabrón Pues no son vacaciones Igual sigo chambeando, güey Traigo la laptop para hacer minis Y todo el pedo, güey Yo no tengo vacaciones Pero el viaje está bonito, güey Eh, me la estoy pasando muy bonito Igual después de este video Después de farmear un video Voy a platicar un poco más con ustedes Pero quiero garantizar por lo menos un video, ¿va? Vamos a verlo Y seguimos platicando un poco de lo que quieran, ¿va? Así como yo, güey Pero varias veces repetidas Pero dijiste rosita Pero esa no es rosa Pues van a salir gatitos Necesito saber si voy a hacer buen papá Soy un gatito Soy un conejito Sí Y apenas tengo 30 gatos Bro, esa referencia estuvo bien asquerosa Van a ser gatitos Y ocupo a saber si los puedo cuidar O los rifamos en el... Vacaciones en Puebla Mejor mierda Pues sí Sí, mejor mierda Mejor caca Canal, güey No, no me imaginas ¿Quién quiere un gato más gatos? Bueno, entre nosotros cuatro La vamos a inseminar ¿Qué? Vamos a cuidar el bebé por un tiempo Va, yo lo agarro Sí me dijo el Pueblo Cuando me pidió la mini Me dijo Bueno, el video se trata De que mi gatita está embarazada Y el Alexis es la mamá Y entre todos le metimos el semen Yo, qué verga Qué verga No Y luego, ¿saben qué, güey? Este Estaba en IRL con la OneCoin Para la grabación del video En el que participé Y así Y de que Pueblo Le estaba explicando A Paco Casco Cómo iba a ser El video De la fiesta Porque en la fiesta De 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 La T y de Sofi Que es hoy Va a grabar un video, ¿no? Y entonces El Pueblo Le está explicando Y esta es Toda la explicación Que le dio Sobre la grabación, ¿ok? Fíjate, carnal Es que Es que El video trata Como de una fiesta Tipo Proyecto X Entonces voy a ocupar Que Estés grabando a la gente, güey Y a veces Te volteas a grabar a ti Y te pongamos Bien pedo a ti también, güey Te vamos a dar Un chingo de alcohol, güey ¿Cómo la ves, carnal? Y ya, güey Y el Paco Casco Eso fue todo No le dijo nada más, güey No te pases de verga Un día antes De la fiesta, güey Hijo de puta, güey Esa es Entra el Uriel acá Todo famoso, bro Me cagué, güey Pensé en lo del Uriel Todo famoso Cuando escuché eso, güey ¿Qué mierda? No es verde Pero sí Eso, gracias Española Ya lo inseminé Ya lo inseminé ¿Hola? Sí, viene un parán A ver A ver Me toca a mí Pero es que tú no lo echas ganas, Publo Si es niño, Vito No, es que soy soft boy Si es mujer, el dead Sí, mira El dead Lo que dijo el puchini Es el culo más peludo que he visto Todos los años que he estado aquí Todos los años que he estado aquí Esto es lo más desagradable que he visto Ponte Ponte No, no, no Bro, el Alexis chat Creo que tampoco lo había conocido No me acuerdo Creo que lo conocí por primera vez esta vez No, bro Es la persona más agradable que he conocido, bro O sea, probablemente Mau es el güey más amable que he conocido y así El Alexis es el cabrón más entretenido, divertido, gracioso que he topado en mi puta vida, güey Se le ocurren tantas mamadas, güey Así como en los videos Que dice pura pendejada Es igual todo el tiempo Es increíble la energía que tiene No se calla, güey, nunca Y no en mal plano O sea, eso es bueno Es una persona genial, güey Así está bien No, enséñale Enséñale lo que se siente Es cierto que el invitado sorpresa de la fiesta es el dead De hecho, va a venir y va A ver, jodado Agárrate el bien A ver, jodadle Yo lo tumbo Hey, gato gaming, gracias por el follow Perdón si... Si se me va algún mensaje chat Es que como no puedo pausar el chat para terminar de leer todo Y como son más personas también de lo habitual Se me va Si no los leí y era algo importante, pregúntenme otra vez Yo lo agarro, yo lo agarro ¿Por qué hay dos cámaras? Ya estuve en el bote Está interesante esa perspectiva Hola, gato Oh, me gustan los cambios de cámara Hola, panzanocha Panzanocha, el güey May Wasowski Qué fácil Mi vida Que se vaya acostumbrando Oh, que se vaya acostumbrando No, 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 ya, ya Se rompió la fuente, se rompió Hay algo malo, hay algo malo con ella Hay algo malo con ella ¿Buscas emoción y diversión? Blaze es el lugar perfecto para ti Antes de empezar Recuerda que para disfrutar de la experiencia Blaze Debes tener al menos 18 años Y si eres mayor de 18 años Es cierto que Drake es el invitado especial de la fiesta Sí, de hecho, nos lo vamos a averguear entre todos, güey Tener un cor... Mientras ponemos ¡Wa, wa, 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 wa! Probe electrónico activo Para recibir tu código de retiro rápidamente No olvides ¡Gracias, Blaze! ¡Gracias! Leo, Leo, gracias por el follow ¡Exorcidos! ¡Aquilín, sota! El registro para reclamar tu bono ¡Parece pinche exorcidos! ¡Aquilín! ¡Qué buen corte! ¡Qué buen corte! ¡Ey, Eric, gracias! ¡Sota! ¡Qué bueno a la verga! ¡Bebé! ¡Las pestañas, pindito! ¿Quiénes? Drake ganó Y el que diga lo contrario Tiene razón ¿Puedes traer la cinta? ¡Wey! ¡Me está cayendo el jugo de sangre en la verga! ¡Va haciendo una toalla! ¡Valiendo verga, güey! ¡Esta morra que no sabe pistear! ¡Oye, huele rico el bebé! ¡Ve que no lo olió, cabrón! ¡Usted sí es hombre! ¡Qué buenos verazos se aguantó, eh! ¡Oye, la mamá! ¡No, mami! ¡Salleci en el barco! ¡No, mi hermosa! ¡Me amó! ¡Me amó! ¡No, me son mongos! ¿Se escucha muy bajo todo o soy yo? Eh, tal vez sí se escucha muy bajo todo, Tilín Pero, pues, súbele O sea, súbele O sea, si no... No, sí, súbele ya Es como animal así ¡Ay, su cara, güey! ¡Como gorila! ¡Mi dios, una mamá! Creo que cómodo está el setup de Mau, bro No puedo creer lo cómodo que es Creo que me voy a comprar esta silla ¡Ey, ey! ¿Qué tal? Si todos aquí ¿Qué tal? ¡Asval, gracias! Todos aquí en el circo Nos la jalamos ¡Va, va, va! La mamá de Tarzán ¡No, mamá de Tarzán! ¡No, güey! ¿Por qué sería... ¿Y qué es Chac, güey? ¿Tartán? ¡A la verga, güey! Viviendo con tazos Sí, sí, me iba a acordar ¿Lo escuchó? Se la ve como un villaba, güey Como que sí tuvo un hijo Y sí le faltaron al respeto En el barrio Silla de Coca-Cola ¡Chac, güey! ¡Ey, esta puesta! La verdad, tú me la cambiaron Con las seis cervezas Que me fue Ok, a ver ¿Qué le pasa a este cagrón? Cuando despiertes de la cirugía Ya no vas a tener ese bebé ¿Por cirugía? Si quieres el hijo Ya parís O sea, de los montes Los ríos Los valles Po irte a encontrar A ver, esperen, güey Chalas me mandó un audio No hay ninguna chamarra verde, güey Eh, ya le dije a Epic Que sí sabía cuál Y me dice que no Y me ayudó a buscarla Y no hay ninguna No, no, no sé No sé dónde la dejaste Por cierto Viendo tu cajón Di una playera Que está bien, verga Me la dejas Pregúrmela ¿Qué dijo? Por cierto Viendo tu cajón Di una playera Que está bien, verga Me la dejas Pregúrmela Güey, no sé De qué chamarra hablas Esa chamarra Que me mandaste en la foto Es la que necesito Mi gorrito Y el soporte Eso es todo No ocupo nada más No sé de qué chamarra hablas Y de la playera Sí, la puedes agarrar Eh, no sé cuál sea Mándame foto Eh, es la ex loca Es Güell Chalas Sí, si la quieres Sí, sí, agárrala No sé cuál sea Nomás mándame foto Y te la quieres llevar Llévatela, no hay pedo Venga al otro Venga, venga 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 Guelchelas la cabra También es muy buena onda La guelchelas, güey Todos me caen muy bien, güey Todos son tan buena onda, güey Ah, los quiero mucho a todos ¿Qué dice? Ah, mira Y yo dije Ah, entonces Estaba buscando una verde Pero ya entendí Por qué dijiste eso No No Ah, verga Es que tú me respondiste No, pues es que no es verde Dijiste chamarra verde Y esa no es verde Pero esa es Ya, gracias Ya le viste el ano a Alexis Fíjate que nos ha sacado el culo En todo lo que llevamos aquí Yo creo que en la peda Sí se va a sacar su ano Ay, de una vez Perdón a los de la reacción de YouTube Que sí estoy bien castrocito hoy, eh Perdón si querían que no le pausara nunca No, pendejo, idiota Es niña 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 No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No mames Estos güeyes no podrían tener un bebel En sus brazos Ay, cabrón Ahí va, ahí va Ahí va, Ludi Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, Ludi Gracias, guapis Ey, tú Que estás viendo la reacción En el canal de PR0X Recuerda que Epic y yo Acabamos de abrir un canal Que se llama Tacos de sal Ve y suscríbete Porque estaremos haciendo videos Bien vergas Visitando restaurantes Yendo a comer comida Así bien bodriosa Estará en la descripción Para que todos ustedes Lo puedan visitar Suscríbanse ya Tiene 20 minutos No va a prender a golpes Mételo, mételo Yo creo que sí Y yo Más, mis pinches pañales feos Como condones Imagínate meterlo A mi bebé yo no le voy a poner esta Broke Oh, shit True, bro True, bro La más barata Si es Broke En el shit Ya, ahí, ahí, ahí Ya quedó, ya quedó Era un timbre Lo que sí he escuchado mucho La enward estos días Chat Ay, la foquita Mira qué bonito ¿Quieren agarrarlo? Yo, yo Y la bota, ¿no? Es ok, güey Dread mal hyper Gracias Antes de ser deportado ¿Qué? Yo, yo contra los tres A la verga Lo siento El que solo le ha dado un beso A ver si los tres Que se la han cogido Es la fiesta, sí Yo me haré cargo del niño Ey, ya, dejen al bebé Sí, ya, dejen al simio ¿Ahora vamos a llevar al bebé? No tengo agua No puedo tomar agua A que se divierta ¿Qué? Vino a recogerlo a mi mamá Vino a recoger No, vino Vino a recoger No, vino ¿Qué pasó? Ey Es que fue error Yo, yo quise poner chamarra Verdad, o sea, esa verdad Pero, o sea, me, me, me equivoqué Ya, ya, entonces mi querido A ver, dejen al bebé Ah Ey, el gorda ahí No te puso No te puso el ojo, güey No te puso el ojo No te puso el ojo No, el gorda Ahorita sale Se le preguntó ¿Ahora te que vendía, no? Sí No, te pasaste No, te pasé Adiós, güey. Eh, ahorita baja. ¡Balas! ¡Hay nervios! ¡Balas! ¡Balas! A ver, otra vez. ¡Lentidad! 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 Pero es el primo de la entidad, ¿no? El primo de la identidad. Mira cómo se ve. ¡Oh! ¡Qué primo! Dude, it's my little baby. Mira, la neta, ya ha pasado por mucho. La neta, no le rompas el corazón, ¿sí? No le vayas a romper el corazón. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Puedo confiar en ti? ¿Sí? ¡Salud! No nos quieren acompañar. Marcos, sin aliento, gracias. El speed, güey. El speed ladrándole a todos en la calle. Me gustó. Me gustó. Hablando de identidad. Ayer vi la movie de Smile. Me gustó un chingo. Qué bueno que le hacen caso a mis recomendaciones, güey. Smile, goaded. Goaded. Y si te gustó, este octubre sale la 2, güey. Está bien vergas. No mencionen a la entidad, por favor. Me da mucho miedo. ¡Ay, no! Nos vamos, güey. ¿Tú sí ves a la guanco, Inío? Ahí se sienta el pendejo aquí enfrente. Si me incomoda un vergo la nexis a la verga, güey. ¿Te incomodo? El Marco cuando me ve así. Si me incomoda un vergo el Sergio, eh. Nunca. Ok, pero ¿quién le mató? A ver, primera parada. Es ok, güey. Es ok. A ver, primera parada. Ese corte aquí, güey. Le hiciste un puto hueco a tu, güey. Lo hiciste. Sí. Lo hiciste. ¿Qué hiciste? ¿Qué pedo con este puto? El avión. Mamá, pero ¿qué tiene? Pele, pele, imagina. Y qué árbado. ¿Para qué embarazamos a las viejas? O sea, las cuerneas a las viejas y se indignan acá. Hola. Qué loco, güey. Hola. Te están cargando a tu bebé. Pues la criada, mija. Es que sea como loquita de calle, así cuidándose. No mames, pecausa, hay que entrar. Pecausa. Loquita de la calle. Un perrito chilaquil, ¿no? Un perrito chilaquil. ¿Para qué? ¿Para el bebé, güey? Ah. Mira, ¿no siente que se nos ha cagado todos los viajes y todo por el puto bebé? Por andar cargando a este puto bebé. A ver, cuídame, amor. No, no, no. Sergio, ponle pausa. Voy al baño. No, mi amor. ¿Cuánto mides? 1'73. ¿Para el bebé, pues? ¿Para el bebé, pues? ¿Para el bebé, pues? ¿Para el bebé, pues él quiere un trio doble con una Big Mac en combo? No, espera. No, espera. ¡Ah! ¡Qué verga! ¿Cuánto? ¿Qué verga con el pedido? Señor, no, no. Ay, ay, ay. La señora. Mag en combo. No, espera. Una de 99 bolas. Señor, no, no. 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 Potulipos, mi amor, ¿no? ¿Potulipos? ¿Qué es eso, güey? No sé. Como granos en el culo. A ver, para... Oh, chique... Oh, my God. ¿Qué te... ¿Qué te pasa? Está bueno. Está bueno, ¿eh? Pingorito, gracias. Es como un gorila queriendo darle... ¿Cuánto pesa 68 kilos? Comer a un bebé, güey, no sabe así. No sabe. Es la mamá del perjano. El pañón. ¿Será buena idea comprar botas y combinarlo con pantalones cargo? No, no creo, güey. Porque los cargos son anchos y las botas son para usar con cosas justas. Bueno, ¿botas de qué tipo? Botas tipo... Hay botas como tipo militar que sí quedarían bien si las metes, si metes el pantalón. Pero, pues, no. O sea, es que tipo... Esto es un cargo, por ejemplo. ¿Esto es un cargo? Es como queda abierto. Y abajo. ¿Sabes? Entonces, si usas un zapato alto, no se ve el zapato. ¿Entiendes? Por eso usas... Usas un... Cuando estás... Cuando usas cargos o pantalones abiertos. Botas militares sí. Y las... Y las filofajas, por así decirlo. Maybe. Yo pago. Tus vaqueras. No, horrible. Yendo por chelas. No. No. Panochaloca esta vieja. No se controla. Panochaloca. Panochaloca. Es como las gatas de que te acercas y te alzan el culo así. Así que vas a pedir lo que quieras y te mereces un descanso de tu chamaco. Sí, sí, son esos, cero. Gracias, mija. A ver, tú pide lo que quieras. ¿Qué se te antojó? ¿Viste el menú? Una mangochela. ¿Mangochela? Sí. No sé por qué se llaman cargo, la verdad. No se diga más. Pero tienen muchos bolsillos normalmente. Son como... Buenas, ¿me puede dar una mangochela, por favor? Marco, tú sí serías ese amigo que cree que hace el gay para conseguir unos cuantos culitos así. Ay, pues es que quiero calar mi sexualidad, mija. Soy gay, soy gay, pero... Pero quiero saber si no lo soy. A ver, es un culiadón ahorita. Es un culiadón. What the fuck? ¿Es el outfit de la fiesta? Sí, está muy naco. ¿O qué? Oye, cabrón. Yo soy ese gatillo. Ahí se avisa. Yasmín. Motherfucker. Qué asco. ¡Qué asco! ¡Basta! Hola, soy la hermana de Pablo Ángel. O sea, el pueblo. Oye, por cierto, quería pedirte si puedes suscribirte a mi hermano. Si le das sub, ¿significa qué? Qué raro, güey. A ver, cabrona, ¿por qué estás en el setup que de hombre, gato, enojado, gato, enojado, gato, enojado, gato, enojado, gato, enojado? ¿Ahí estoy viendo la cámara, chat? ¿Ustedes me ven viendo la cámara ahí? No me alcanzo a ver. ¡Ey, pingorito! ¡Gracias por los 100! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por los 100! ¡Guau, qué raro! ¡Qué raro! ¡Gracias, pingorito! Te quiero mucho. Te mando un besote. Te lo agradezco demasiado, güey. Estoy en el setup de Meow porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me lo prestó? Me lo prestó para hacer stream. Él anda allá arriba. ¡Nikki! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, chino! Es más, mira, vamos a hacerte el paro y te ayudo a buscar esposo. ¡Arriba lo rudo! Como el audio, no sé quién es el que lo grita, pero es de que un concierto... Creo que es el Anuelo. No sé quién es, güey. Que está medio concierto y dice... ¡Una bulla! ¡Toda la mujer es prostituta! Y sí, gritan todas, güey. ¿Eso es real o es modificado, güey? ¿Eso es real o no? ¿Eso es real o no, güey? Siempre quiero saber eso, güey. Como yo no le sé a la industria en español. No sé si eso es real, güey. Ahorita traes el cabello igualito que yo. No, no, no mires mi cabello. Ahorita se ve feo, güey, por la iluminación. No se ve bonito. Se ve... Se ve azul feo. ¡Azul feo! ¿Cuánto tiempo te lo dejó prestado? Hasta que... Nos vayamos. Hasta que nos vayamos. Creo que ahorita va a venir y le voy a preguntar a qué hora... A qué hora nos vamos a ir para saber cuánto tiempo tengo para estar aquí. Porque ¿cuánto llevo en stream chat? ¡Llevo una hora! ¿Cómo que llevo una hora, güey? ¿What? ¿Por qué llevo una hora, güey? ¿Cuándo te vas a Kik? Me estaba hablando fab sobre Kik, chat. ¿Por qué él está streamando en Kik? Y... ¡Damn! Sí se me antoja, eh. ¡Hola! ¡Comencibe! ¿Por qué nos cierra el hocico? Creo que no voy a alcanzar a ver nada, chat. Solo voy a ver esto, güey. Los del camión ya nos vamos. En 20 llega Pueblo y Alexis. Esperen, chat. Hola, ¿cómo van? Vayan avisándome los que hayan recogido. Tienen ubicación en tiempo real. En el semáforo. Ya voy, no se vayan. Estamos enfrente de la escuela. Oh, shit. Los del camión ya nos vamos. Ok. ¡Ay! ¿Qué rapos? ¿Tú vendes piñas o algo? ¿Tú te vistes igual todos los días como piñas y perten? Sí. ¡Qué mierda! ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, Jerry Traca. Sí, güey. Sí, puto Donkey Kong tercermundista. ¿No quieres un cuarcito o algo? Unas piedritas para tu vagina. Nadie va a hacer IRL de la fiesta. Hola. No, chat. Es una fiesta privada. No se puede hacer stream ahí. Por más que me gustaría o lo que sea. Hola. Pues es una fiesta privada, güey. No sería correcto hacer stream ahí. El único que va a documentar eso bien es Pueblo. Hola. Yo también voy a grabar. Hola. Pero es grabación. O sea, voy a grabar y editar. O sea, si sale algo, pues ya lo borro. Pero, pues, no está chido como que comprometer a la gente enfrente de una cámara cuando no quieren estar y no pueden dar todo su consentimiento. ¿Me entiendes? Entonces, pues, no es correcto hacer stream. ¿Quién sabe si algún loquito se alucine y no lo piense y haga stream? No creo. No creo. O a menos que tengan permiso o algo así. Pero yo ni pregunté. Para mí eso se asume. Para mí eso se asume, ¿no? Sería... Se me haría de muy, muy, muy mal gusto y mala educación prender stream así. Ahí, güey. De que... Qué pedo. Y si alguien dice algo que no... O sale haciendo algo que no quiere que salga. Está feo eso, ¿no? Saluditos al Pablo Ángel. ¡Ay! Hola. Qué rico. El montoya sí. ¿Cómo? Al Gible le da un ataque de pánico y empieza a joder todo. ¿What? Vamos, vamos que nos borro. Me pongan un piercing en la panocha para... Te culea. Como el Comanche que streame una boda. No, es en serio. Dime dónde... Ya te empecé que te sube. ¿Eh? No. ¿Qué tiene, carno? Es como si fuera un viaje de avión. Me niego a renunciar a tu cariño. Que hoy tengo a separarnos el destino. Tal vez es porque Ya viste Eh, ya viste que está sostenido De madera, güey De tronco Güey, las putas máquinas de feria Que están encima de unos palenques así de madera, güey Bro, qué puto miedo Maderas de su Sí, es el video La fiesta es para hacer un video de Pueblo también, sí ¡Ey, ey! ¡Hola! ¿Qué te pareció? ¡No me marié! ¡Ya me pegó! ¡Venga! ¿Cómo nos vamos a hacer responsables de esta chingadera? Oye, ¿y qué me dices de tu compa el Kisquiriski? A ver si lo quieres ¿Ya tiene otros chamacos, güey? Le vale ver el tuyo ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡No, ya no! Hasta ahora todo bien con el bebé, güey El Homelander matando gente Sí, pues ¿Qué pasó, papá? ¡Míralse! Yo en una feria de hace dos años vi como cayó un tornillo de un tipo martillo No muy grande Pero qué perro miedo No mames, bro Eso es una poqueparada sin pedos Me grabaron ¿Qué? Yo lo puedo cuidar ¿Qué? ¿Qué? Me mama ese running gag de Alexis, güey También lo hace en persona Güey De los primeros chistes que hice con él Fue así de que agárralo y Aventarlo, güey Pero también hace el de que se va volando Y también hace el de que agarra así como que Con una telaraña y lo jala, güey Está bien pendejo, güey ¡Oh, no, bro! Amó al puto Alexis, güey Yo lo puedo cuidar, güey ¿Sí? Ya, yo... Ya entendí lo que dijo el mao Sí me está dando calorcito aquí Ay, lo va a cuidar el papá Ok, John Está de la verga, güey Cánchalo, cánchalo, cánchalo Hice lesbiana porque... José, gracias Perdí a mi hijo Hice lesbiana porque perdí a mi hijo La verga Ahí está No mames Güey, ¿por qué a todas las personas que le pudimos dar la pistola Se la íbamos aludiendo? Pendejo, no lo apuntes por accidente a nadie, güey Si le das a alguien, te llaman... Amarren a la Alexis, güey ¿Sabes qué, güey? Digna de ser mujeres también Yo sí soy buen padre, güey Yo sí soy buen padre Ando bien ondeado ¿Por qué? The Big Show No mames, Uriel ¿Qué pasa? Uriel, ya, me estás dando miedo ¿Qué? No pasa la puta Yo he ido a la puta pistola Fuesta a la puta ¿Cómo lo anda, c***o? Ponla ahí, ponla ahí, ponla ahí, ponla ahí, ponla ahí Paren, ponla ahí, pare Se va a ir de la... Prende el ventilador, está prendido Llámala Solo que el micro tiene muy buena calidad de captura de audio y no lo escuchan Pero está haciendo un chingo de ruido, de hecho Llámala, llámala a la policía Ahí está, ahí está Cualquier cosa... No, 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 no Vénganse, vénganse No mames Uy, puto Ya, Mauricio Me da miedo el mao, güey Míralo, es que míralo No, 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 Mauricio No, por favor No, por favor No, por favor Mira lo que le va a pasar a tu bebé ahora sí Ya que va a ir ¿Qué opinas, eh? No A ver otra vez, pero recarga, recarga Pobrecito el bebé que tengo una mamá tan pendeja El blog del Marco Bro, me encantan las tomas secundarias Mala madre a la verga Bro, qué bien quedaron las tomas secundarias en este video, eh De que no puso muchas Fueron en momentos cagados Sí le aportan Está perro ¿Por qué Luriel está vestido así? Abuela El desocador de hojas, güey Se oye como un pedo A la verga, güey ¿Qué traes? ¿Traes jalapeno? ¿Qué verga es eso? Traes jalapeno Motaza con frijoles No, qué asco Yo sí estoy listo para tener gatitos Pero este bueno está listo Pues es que tiene sentido No tiene 19 años No le puedo hacer el baby shower No llegó al baby shower El baby shower se hace antes De que no hay que apender Sí, cierto ¿Qué? ¿Qué tengo 29? No, 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 a ver Acabó muy triste Ojalá haya alcohol bien naco en la fiesta, chat Yo sí quiero mi bacardí de mango ¿Qué le pasó a ese baby? Sí, güey Yo solo me fui un segundo Ya no habían hecho un... Yo no Yo tengo esa misma cámara ¿Sí se prenderá? Sí, la Rebel T7i Y el Uriel también dice datos de Fallout en la vida real, chat A ver, güey, a ver Te pido con su puta teta asquerosa ¿Eso lo dijo Paco o qué? Pues a ver, güey, a ver Te pido con su puta teta asquerosa ¿Por qué le tiraba su teta, güey? ¿Por qué le tiraba su teta? ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa? Bien ofendido ¿Era vodka? Sí Sí prendió Ah, sí prendió Un Baileys, bro, qué rico No sabe nada No sabe nada No sabe nada, ¿no? No sabe nada, ¿no? No mames, si hubiera estado quemando Oye, espérate, lo tengo Oye, espérate, lo tengo, ¿no? Porque ya soy todas las damas, o sea, no somos como en los videos, no tengan miedo, acérquense, o sea, acérquense, líguense a quien quieran de la OneCoin. Bueno, amigos, gracias por ver el video, lo aprecio mucho. Muchas felicidades a mi gatita Nina que va a tener babies, se estiman cuatro aproximadamente, sí son míos y nada más. Estamos muy felices en la casa por la llegada de los pussies. Eh, gracias y suscríbete que la mitad, bueno, una parte de ustedes no está suscrito. Ey, sonó el guay. Mira, ves como me veo con iluminación azul y morada. Igual tengo la iluminación amarilla encima, pero sí cambia un chingo, güey. La máscara a ti te de fe, un perreo pa' que vea como es. Si te das de media vuelta y pégate a la pared, de ti, 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 de ti. Ay, caramba. Chat, ahorita, ahorita que estaba en casa de Maui, güey. Eh, bueno, ¿no hay escena final? Ah, sí, sí, hay, sí, hay. ¿De qué es, Diego? Hola, mamá. Déjalo, déjalo, déjalo. No vale la pena, no vale la pena. No vale la pena. Yo era alguien. Yo era alguien. EGT, no vale la pena. Descubre en casa. Não, le dijeron. No vale la pena.